Tú me amaste primero Tú eres mi primer amor Desde diciembre hasta enero Contigo me va mejor Tu amor es puro y sincero No lo merezco pero lo quiero Agradezco cada amanecer Agradezco cada deseo Eres mi miración Motivo de adoración Te amo Con el corazón Te amo Te amo Con el corazón Tú me amaste primero Tú eres mi primer amor Desde diciembre hasta enero Contigo me va mejor Oh 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 Tu amor es puro y sincero Oh 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 No lo merezco pero lo quiero No lo vi No lo merezco pero lo quiero Oh 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 Con el corazón Te amo I love you Te amo Con el corazón Que lo sepa el mundo entero Yo te amo y no lo niego No soy digno de tu amor No, no, no Pero anhelo tu perdón Te amo I love you Te amo Con el corazón Te amo I love you Te amo Con el corazón Te amo I love you Te amo Con el corazón